Al fin de la batalla y muerto el combatiente Y no sea en un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto Pero el cadáver, ahí siguió muriendo Se le acercaron dos y repitieron, ve No nos dejes valor, vuelve a la vida Pero el cadáver, ahí siguió muriendo Agudieron a él, veinte, cien, mil, quinientos mil Clamando tanto amor y no poder Nada contra la muerte Pero el cadáver, ahí siguió muriendo Me rodearon millones de individuos Con un ruego común Quédate hermano Pero el cadáver, ahí siguió muriendo Entonces todos los hombres de la tierra Le rodearon Les vi el cadáver triste Emocionado Incorporóse lentamente Abrazo al primer hombre Ellos se andan 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 們